¡Eso! Porque yo sufro me borrazo y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mi esfera Por ella, por ella Y desgracia empezó como yo la conocí Es por eso que te necesito solo a ti Como el dios no necesite nada Es la única mujer la que calma mi esfera Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Ay, por ella, por ella, por ella ¡Qué rico! ¡Cumbia! ¡San Francisco! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos a gozar, señores! ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡Esa creencia que me hace Traiga la cerveza que el vivo tomará Traiga más licor que quiero olvidar ¡Vuevanse! 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 ¡San Francisco! ¡Vuevanse! ¡San Francisco! ¡Vuevanse! 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 ¡Vate! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vónganse! ¡Sabrás y slow! ¡Slow! ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Cumbia de las buenas! ¡Búntalo! ¡Búntalo! ¡Ya lo hice! ¡Búntalo! ¡Suscríbete a mi suerte! ¡Ya me ha abandonado! ¡Haz a mi amada! ¡Si hay loco, loco! ¡No sé qué tengo! ¡No sé qué me pasa! ¡Eso es solito triste y amargador! ¡No sé qué tengo! ¡No sé qué me pasa! ¡Eso es solito triste y amargador! ¡Haz a mi amargador! ¡Por ti no hay amargador! ¡Por ti no hay amargador! ¡Por ti no hay amargador! ¡Que ya no se cruce! ¡En mi camino! ¡A mi amargador! ¡Por ti no hay amargador! ¡Ven! ¡Pues lápare! ¡Dale, dale, dale San Francisco! ¡Dale, dale, dale San Francisco! ¡Dale, dale, dale San Francisco! ¡Eso! Chiquita es hermosa y bonita Me entiendes, quiero mi amor Chiquita es hermosa y bonita Me entiendes, quiero mi amor Y yo siento lo mismo También la quiero y la amo Y las flores de primavera Decida que tú le haces que canto Tú eres la chica, mi amor Mi amor, mi cielo y mi vida Tú eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Sí, 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 sí Goza con sal, goza con sal Sí, 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 sí Por ella, por ella Por ella Solo por ella Por ella, por ella, por ella Son francesa y con sal, goza con sal, goza con sal Esa mano arriba a todo el mundo, esa mano arriba a todo el mundo, esa mano arriba a todo el mundo La mancha más alegre, la mancha más alegre, la mancha más alegre, la mancha más alegre, la mancha más alegre Señoras y señores, vamos a seguir las canciones, porque desde la ciudad de los vientos, Juliaca Gracias a Rosy Producciones, aquí está el escenario, San Francisco, orquesta, show, show, show Gonzalo Dorazón ¡Qué rico! Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero, yo no sé cómo decirte cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo, es un poquito de esperanza, ya que un día tú te des, un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo, es un poquito de esperanza, ya que un día tú te des, un poquito de cariño Yo que te amaré, siempre te amaré, te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré, te juro que siempre te recordaré Te juro que siempre te recordaré Te juro que siempre te recordaré ¡Qué bonito fue esa noche! Esa noche, esa noche no lo olvido Es el lugar donde soñamos, solo quedaron los recuerdos De bellos momentos haciendo el amor De bellos momentos haciendo el amor Esa noche, esa noche Esa noche, esa noche Vuelve noche, vuelve otra vez Vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón En un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Con un vaso de cerveza Con un vaso de cerveza Con un vaso de cerveza Porque en un vaso de cerveza Porque en el escenario está San Francisco Porque está yo, yo, yo Julieta, a bailar Con un vaso de crecimiento Con un vaso de cerveza Con un vaso de cerveza Y tú y yo, yo Ese está aquí E' ella He llorlín y linda Y eso Cumbia He, he, he ESO Horace, Horace Hace una semana que quisiera hablarte Algo que siento dentro de mi pecho No pude decirte lo antes, tuve miedo Al tu rechazo, al niego de tu amor Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado de ti Si tú quisieras ser de mi enamorada Yo te prometo amor, amarte solo a ti Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado de ti Si tú quisieras ser de mi enamorada Yo te prometo amor, amarte solo a ti Pula, pala, pala, arriba, no, el mundo Rosa Ay, ay, ay Esa vueltita te va a hacer Pula, 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 pula Así nomás Eso Vete, querido corazón Eh, eh, eh Buenas, eh Eso Qué rico Mentirosa 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 Yo te disoy yo Mentirosa Mentirosa De brazo de otro amor Mentirosa Mentirosa Para que quiero tu amor Mentirosa Mentirosa De brazo de otro amor El domingo Que el domingo Que el pasado domingo Estabas de brazo Si o no El domingo Que el domingo Que pasó el domingo, compadre Estabas con otro amor No, no Puro movimiento Puro movimiento Puro movimiento Eso El domingo El domingo Que el domingo Que el pasado domingo Estabas de brazo Y otro El domingo El domingo El domingo Que el pasado domingo, compadre Estabas con otro amor 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 Y el Rosa 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 Linda chiquillas Linda chiquillas Linda chiquillas Linda chiquillas ¿Quién suele tenido? Lo baila, lo baila, lo baila así Globosa, 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 así Tantas chiquillas Tantas chiquillas ¿Quién suele tenido? Algunos nombres Voy a recordar Tantas chiquillas ¿Quién suele tenido? Algunos nombres Voy a recordar Elizabeth Sofía Marunga La cosita Rosa que es de Tantas chiquillas Que ni me acuerdo Detrás yo vivo Cuanto más tendrá Tantas chiquillas Que suele tenido Algunos nombres Voy a recordar Tantas chiquillas Que suele tenido Algunos nombres Voy a recordar Elizabeth Sofía Marunga Rosa que es de Rosa que es de Tantas chiquillas Que ni me acuerdo Detrás yo vivo Cuando más tendrá ¡Eso! ¡Ajá! 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 ¡Vaya arriba! ¡Y la goza! Linda chiquillas De la luz De la luz Corazón Lo baila Lo baila Lo baila Lo baila Así no va Lo baila Lo baila Lo baila Así Lo goza Lo goza Lo goza Seguimos Eso sí Vamos arriba 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 Todita ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Dame planquita Dame planquita ¿Dónde está la mujer? Vamos a levantar dos Vamos a levantar dos Luz a mí en el barrio del dolor Luz a mí en el barrio del dolor Luz a mí en el barrio del dolor Me ven siempre para adorar En las calles En las calles Puente cantar Lunita Dame platita Lunita Dame chiquita Luz a mí en el barrio del dolor Un baile Un baile Y la chiquita Lo extraño Sin disfrutar Historia quiero Sumelo Quiero Quiero Luz a mí Con mi platita Para que se pueda Se pueda Se pueda Se pueda Bésalo 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 Y mi miembro Madre Sol Qué extraño Que viviré Qué dolor Siempre Cuando Vemos Una playa La chiquita Besó Así De playa Lunita Dame Platita Lunita Dame Chiquita Es donde La chiquita Lo extraño Sin disfrutar Historiación Súbelo 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 Búscame Búscame Tinieblas Padre Sol Qué extraño Que mire Qué dolor Mamá Mía Veras Un Máquen Lutó Por ser La Lucha La Desolación Lutita 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 Dame Chiquita Lutita A ver Con el ¿Qué extraño? Lutita Dú Lutita Lutita Dame Lutita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!